El pasado remoto y desconocido Una familia de arqueólogos se dedica a estudiar el pasado remoto y desconocido en la isla La Tortuga. Siendo una de las islas que nos está revelando una de las historias más fascinantes de cualquier otra isla del Caribe, o por lo menos comparable con las islas del Caribe que tienen una historia ya muy difundida y muy divulgada. Ahora, es curioso que aquí, en esa franja de la duna, no vemos la actividad de los holandeses, la cual suponemos tenía lugar básicamente en los barcos. Los arqueólogos hacen asombrosos descubrimientos que cambiarán la historia de Venezuela. De esta manera, la arqueología revela aquellas páginas de la historia que no quedaron escritas. Gracias a este descubrimiento, nosotros casi con toda seguridad podemos aseverar que los holandeses no estaban aquí solos. Lo que se ve aquí es también el resultado de más de 300 años de erosión, pero también de la destrucción española que infligieron aquí en este fuerte.